Bueno, comenzamos entonces, ¿qué les parece? Bueno, arranco. Grandes poemas de pequeños autores con la presencia de Carlos Perciabal. Así es, arranco yo. Venga. Vicky se fue a ver al Papa después de varios deslices. Esperemos que Francisco, si la ve, que la exorcice. Viajó con perfil muy bajo, tapada con la capucha, y luciendo un vestido al cuerpo, cortito hasta la cachucha. Les cuento a la gente, Carlos, casi al borde del desmayo, tuviste encuentros cercanos en los pagos uruguayos. Yo no quiero ser careta, Carlos, vos sos un tipazo, pero allá se ven más ovnis desde que es legal el faso. Un ovni vino a Argentina trayendo gente en dos tandas. Primero dejó a las griegas y después al fan de Wanda. El ovni bajó y lo vieron en Palermo estacionando, pero escapó cuando un trapito le quiso cobrar 100 mangas. La NASA al respecto dio una información concreta, que flop y tesoro tiene un culo de otro planeta. Bueno, escuchamos al poeta Carlos Preciava. A ver, ya se viene el balotaje. Como ninguno me copa, en honor a mi sobrino lo voy a votar a topa. No pude distinguir Pachu en la película del zoo entre tantos animales. ¿Cuál de todos eras vos? Soy el mejor, según dicen, desarrollando monólogo. Así como el chileno Jara es quizá el mejor proctólogo. Saboreé muchas delicias en lo de Chiqui Legrán. En cambio acá no me dieron ni un mísero Che Gusano. Es común, pero no le pasaba. Vicky viajó a ver al Papa. Esto al Papa le dio miedo. Pidió que ella, el Papa Móvil, no lo maneje ni en pedo. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Francisco habría aceptado oír todos sus pecados, mas teme que no le alcance el tiempo de su papado. Vicky abandonó terapia, confesó, es tiempo perdido. Si no hay cámaras filmándome, no tiene mucho sentido. Y para terminar, y a modo de homenaje a las tierras uruguayas, a los pagos, a sus pagos. Berugo, La China y Mareco, Espalter, D'Angelo, Almada, Julio Sosa, Fatoruso, Tenuta, Perciabale y Rada. ¡Qué artistas no dio Uruguay! Y disculpen si la embarro, pero también compensó con Pichu y Mónica Farro. ¡Buenos días, Carlos Perciabale! ¡Muchas gracias, Carlos Perciabale! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Anda presentando Manuelita!